Tuve el corazón en cuarentena Porque decidiste partir Todos los días miraba la puerta Por si te daba por venir Pero di la vuelta en la moneda Todo este color ya no existe el gris Soy mucho más feliz desde que no estás cerca Ahora vuelvo a sonreír Cuando cada noche tu sombra me busca Parece que aún añora ese primer beso A escondidas de la luna No te echo de menos Yo nunca me fui Si he sido yo el bueno Porque voy a llorar por ti Es lo más profundo Sé que te perdí Pero estoy contento Seguiré luchando por mí Yo ya no te echo de menos 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 Saco la verdad como bandera Juro que no habla mi rencor Soy mucho más feliz desde que no estás cerca Hasta brilla más mi sol Ahora que ya el tiempo me dio una respuesta Ahora que ya sé que no voy a volver Fue tan acertada y fusión perfecta La de desaparecer Cuando cada noche tu sombra me busca Parece que aún añora ese primer beso A escondidas de la luna No te echo de menos Yo nunca me fui Si he sido yo el bueno Porque voy a llorar por ti En lo más profundo En lo más profundo Sé que te perdí Pero estoy contento Seguiré luchando por mí Yo ya no te echo de menos Yo ya no te echo de menos 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 Yo nunca me fui Si he sido yo el bueno Porque voy a llorar por ti En lo más profundo Sé que te perdí Pero estoy contento Seguiré luchando por mí Yo ya no te echo de menos No te echo de menos Yo ya no te echo de menos Yo ya no te he hecho la menos Yo ya no te he hecho la menos